Se les informa que a partir del día de mañana podrán realizar sus pagos en las agencias del Banco Industrial del Palacio Municipal, EMAX y la empresa eléctrica de Quetzalcánico. A la misma vez, quiero agradecer la confianza y la paciencia que nos han tenido me permito informarles también que estamos trabajando ya estaremos cobrando o estarán pagando ustedes en línea desde la comodidad de su hogar, sus servicios. Estamos trabajando para que la Municipalidad de Quetzaltenango cada día sea un poco más ágil en los trámites. Muchas gracias por su comprensión y su paciencia. No más de seis meses vamos a estar totalmente la Municipalidad de Quetzaltenango en línea con ustedes. Municipalidad de Quetzaltenango Administración 2020-2024 Estamos trabajando. Estamos trabajando.